Le deseo que sea muy feliz porque yo lo estoy siendo Ella sabe perfectamente lo que hace, que no se preocupen por ella Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos El equipo de Exclusivas TV Yo creo que Eduardo Antonio, toda la vida ha tenido mujeres Toda la vida ha vivido con señoras, sobre todo de mucho dinero Pero, este, él siempre ha sido bisexual No nos dejaron ser felices Eduardo Antonio habla de su relación con Niurka Marcos Con estas palabras, Niurka Marcos confesó que pese a los rumores Su relación con Eduardo Antonio en 2010 fue totalmente real Y hasta se mostró feliz con la nueva vida de su ex, abiertamente gay Y con planes de casarse con su novio, Roy García Pero Eduardo recuerda muy bien las críticas que recibió cuando estuvo con Niurka A partir de que yo empecé con Niurka Marcos Empezó la prensa a molestarme Eduardo fue contundente en asegurar que el romance que vivió con la cubana no fue miel sobre hojuelas Ya que los medios de comunicación se empeñaron en estar presentes No nos permitieron vivir lo que en ese momento estábamos viviendo y fue muy bonito Ella y yo sabíamos lo que hacíamos, sabíamos lo que teníamos Y nos amamos en su momento tal cual Eduardo Antonio confesó que Niurka se encontraba enterada de su orientación Y pese a todo decidieron mantener una relación Siempre ha sabido quién soy yo, como yo sabía quién es ella Sobre los rumores, sobre si la relación era nada más y nada menos que un show para ganar publicidad Esto dijo Para nada, para nada, ella no tiene por qué mentir No tiene ninguna necesidad y yo menos Compartió que en su momento vivieron un romance de pasión En que dos se encontraban entregados en cuerpo y alma De igual manera resaltó lo trabajador y profesional que es Niurka Marcos Cuando empezamos a modular un departamento Que no teníamos nada, que dormimos en un colchón inflable Ella es muy artista Nosotros nos poníamos cada quien en un espejo a arreglarnos Asimismo externó sus mayores deseos para la cubana Quien actualmente mantiene un romance con el cantante Marco Peña Le deseo que sea muy feliz porque yo lo estoy siendo Ella sabe perfectamente lo que hace Que no se preocupen por ella Ella es una mujer súper inteligente Súper valiente Sobre la diferencia de edad que mantiene la cubana Con su actual pareja también comentó Si está amando a alguien en estos momentos Es porque ella lo quiere Y lo decidió, punto Que la ame, que la disfrute Porque va a ser para una experiencia inolvidable ¿Vale?